¿Cómo están amigos? Un nuevo episodio aquí en su canal favorito H&F Gaming y el día de hoy estaremos abriendo nuestro cristal de conexión mensual por tener esa seguiría de días en los cuales si te conectaste todos los días te dan un cristal en este caso fue el de Carnage y ustedes saben que Carnage es mi personaje favorito, no en el juego el juego es un mal personaje pero si lo podemos ganar de 4 estrellas sería genial, así que vamos a ver ¿Qué nos sale? Vamos a ver si nos sale Carnage de 4 estrellas, luego estaremos abriendo amigos un cristal de singularidad máximo donde podremos sacarle más puntos a ese Iron Fishing Mortal no lo creo y también por último un cristal de 4 estrellas así que tenemos 3 cristales, 3 posibles decepciones brutales así que sin más ni más, sin más ni más empezamos con el cristal de conexión espero que a ustedes les haya venido el Carnage de 4 estrellas porque así no sea un buen personaje hay que llenar esa conexión hay que tener un personaje más para versus y es vacante tener nuevos personajes si vieron mi directo anterior saben que gané a Luke Cage de 4 estrellas es un nuevo personaje realmente no lo quería hubiera sido mucho mejor sacar un personaje bueno o duplicar a uno de los buenos que ya tenía pero bueno en todo caso nunca está mal sacar un nuevo personaje siempre y cuando no te vuelva a salir nunca más en la vida vamos ahora sí con el cristal de conexión le damos vuelta dejamos que pare y vamos a ver cómo salen 3 estrellitas porque muy difícilmente nos va a salir el Carnage de 4 estrellas vamos a ver y no sé no lo sé qué podrá qué podrá salirme en este cristal el de 3 o el de 4 quiero el de 4 me va a salir el de 3 quien sabe y luego volveremos al cristal singularidad máxima y el de 4 estrellas que tengo muchas esperanzas después de haber sacado esos premios en el acto 4 quisiera un mutante un mutante para llevarlo a rango a rango 5 tenemos Carnage 3 estrellas matanza no tenía así que no está mal no está mal pero te queda esa espina todavía no sacamos un personaje de 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 4 estrellas en estos mutantes de conexión mensual sé que es bien difícil que te salga uno espero que a ustedes les salga espero que a ustedes les salga como ya les dije no es un buen personaje no es de lo mejor no es de lo mejor pero sería bueno sacarle 4 siempre es bueno sacar un personaje en 4 vamos con el cristal de singularidad máxima así mismo fue como dupliqué a mi como saqué por primera vez a mi Iron Fishing Portal y solo saqué uno leí vueltas y me salió increíble que vuelva a suceder eso sería fantástico lo dudo mucho pero en todo caso vamos a ir vamos a darle vuelta mucha polémica también hice un video de como sacarlo era una broma pero bueno eso ya quedó atrás en el olvido que me salga en el de 4 sería bueno que me salga de los que quiero Wempool se me duplique Wolverine o me salga Iceman o Arcángel eso fue lo que habían mencionado que me costaría esquirlas muy probablemente esquirlas de 5 estrellas no eso no es esquirlas de 4 estrellas disculpen 55 como que duplicáramos a un personaje de 3 estrellas nuevamente está bien hasta ahora nos ha decepcionado las cosas mínimas que podían salir salieron ahora nos vamos con otro o mejor dicho el último el cristal de la noche un cristal de 4 estrellas donde esperemos haga algo bueno Wempool la podemos despertar tenemos una piedra hábil se me repita Wolverine me salga Iceman me salga Arcángel realmente no tengo otra buena opción que me salga realmente no sé Ghost Rider no lo sé aunque se me duplique uno de los que ya tenemos pero de los buenos vamos a ver vamos a ver tenemos que parar solo tenemos que parar solo y en realidad cualquier cosa de duplicar es buena ya que tenemos más esquirlas de 5 y lo que yo más quiero es que ahorita es esquirlas de 5 para sacar ese Spider-Man Stark Enhance y los cristales de 15.000 que abriremos próximamente bueno que sangre no lo tiene Tony Foster no lo tenía duplicado se me duplica por primera vez Tony Foster habilidad despertada si no me equivoco perfecto buen personaje de hecho me gusta mucho Tony Foster no la veo cantidad de hablar rango 5 para nada pero es muy buena tal vez rango 4 en algún momento todos los los 4 estrellas deberían estar en rango 4 así como antes decíamos que como base deberían estar en rango 3 en el futuro como base deberían estar en rango 4 Thor Jane Foster nos da 275 esquirlas de 5 estrellas lo que nos lleva a un gran total de 12.496 nos falta poco por un cristal de 15.000 que estaremos esperando sea para el Spider-Man Stark Enhance y nos salga así de sencillo esperemos que sea que nos salga por lo menos duplicamos un buen personaje y ganamos un poco más de 4 estrellas así que no tenemos de nada que quejarnos un cristal gratis sacamos a Carnage de 3 estrellas que no teníamos que más que más esto estuvo bien estuvo bien aparte estoy feliz por los premios que tuve en el acto 4 estamos bien estamos bien amigos ha sido un placer estar con ustedes si les gustó el video por favor dejen su like comentenme que les acusen últimamente sus cristales se ganaron a Carnage de 4 estrellas o les salió el infame Carnage de 3 estrellas suscríbanse por favor si lo han hecho denle click a la campanita para que les salgan las notificaciones y poder ver más contenido como este de Marvel últimamente de PUBG y espero continuar con el gameplay que estaba haciendo hasta se me fue el nombre del juego que estaba jugando de terror pero en todo caso amigos como dije un placer estar con ustedes hasta la próxima